Oye, chicos, ¿os sabéis el chiste de no, yo tampoco, no? ¿Yo tampoco? ¿Y vosotras dos, os sabéis el chiste de un hombre y dos vallas? No. Vaya, hombre, vaya. Yo si queréis os cuento un chiste al revés. Vale. Pues empiezo riéndote, ¿no? Esta tarde sí que vamos a reírnos en Mickey Mouse Squad.